Contra ti, yo pegué, y de mí no me hagas bien, contra ti, yo pegué. Piedad, señor, piedad, soy pecador, piedad. Piedad, señor, piedad, soy pecador, piedad. Vamos dar gloria a Dios con nuestro canto. Canta un número de fete. Gloria, gloria, aleluia, gloria, aleluia. Piedad, señor, piedad. Piedad, señor, piedad. Piedad, señor, piedad. Piedad.